Seguro es que la haya confundido con tantas, algunas como si alguno sale de licencia de vacaciones de los médicos, recibe algún reemplazo, o por qué hay gente esperando desde las 6.30, se puede evitar o no, y cuántos turnos dan por día y en qué horario empiezan a atender los médicos. No pudo contestarlas porque lo más seguro es que la haya confundido con tantas preguntas, pero pudo aclarar varias dudas. Ahí vamos con el audio. Soy la licenciada Elizabeth Tejada, a cargo de la coordinación del Centro de Salud Libertador, y en primer lugar me gustaría agradecer esta oportunidad y la comunicación de Candela para contarles el funcionamiento de nuestro centro de salud. Respecto al horario, el centro de salud tiene un horario de atención de 7 a 19 horas en forma corrida, y atienden allí diferentes profesionales como son médico clínico, médico de familia, ginecología, pediatría, oftalmología, nutricionista, equipo de salud mental, conformado por psicóloga, médico psiquiatra, trabajador social, tenemos también un servicio de kinesiología, de rayos X, de odontología, odontopediatría, ecografía, enfermería, agentes sanitarios, maestranza, administrativos, farmacia, todos quienes conformamos el equipo del centro de salud. Respecto a los agentes sanitarios, han manejado durante este tiempo una tarea ardua y más que importante, dado que trabajan fuertemente en lo que es la búsqueda activa, el rastrillaje en terreno de personas con síntomas compatibles con COVID, la identificación temprana de los mismos, trabajan en lo que es la prevención y promoción del dengue, realizan el abordaje de las familias, ellos tienen a cargo hoy por hoy identificar a las personas con factores de riesgo para la vacuna COVID, para la vacuna de la gripe y esa tarea es de gran importancia ya que hacen todo lo que es prevención y promoción en terreno, es decir, en la casa de las personas que habitan en nuestra área operativa. Respecto al manejo de pacientes con posible COVID, nuestro centro dispone de un área de ingreso, un triage donde se realiza el control de signos vitales y una pequeña entrevista para determinar si presenta signos o síntomas compatibles con COVID. Si esto es así, esta persona pasa a un área de aislamiento, de circulación diferenciada al resto de los pacientes y es en ese espacio donde va a ser atendido por el profesional. Si éste considera oportuno realizar el hisopado en el centro de salud, se realiza, tanto en el turno mañana como en el turno tarde, han sido capacitados para tal fin, de modo que esto se hace en forma habitual. Sí hemos detectado, como nos consultaba Candela, sí hemos detectado pacientes COVID. Estos son referenciados como corresponde al COE, con quienes en forma conjunta realizamos el seguimiento de los pacientes de nuestra área. Quiero agradecer esta oportunidad para poder explicar y para ponerme a disposición de la comunidad que asiste a nuestro centro de salud. En el centro de salud tenemos disponible buzón de sugerencias, libro de quejas y yo estoy allí desde las 8 de la mañana a 16 para que quien quiera consultarme, cualquier inquietud siempre dispuesta. La crítica constructiva, la sugerencia y todo tipo de consulta es muy bienvenida. Nos sirve para mejorar nuestra atención y para satisfacer, por supuesto, las necesidades de la comunidad. Muy bien, Candela. Aclaración entonces con la licenciada Tejada del Centro Primario del Libertador, un centro muy antiguo y muy importante en esa barriada. Así es, Daniel, sí, es la coordinadora porque todos los centros primarios se manejan con coordinadores, no con directores. Los directores los podés encontrar, pero en los hospitales. Conozco, conozco, Candela, antes había un tucumano, no sé qué será de la vida de ese tucumano que había hace mucho tiempo, no mucho, más o menos, que había un tucumano que era el coordinador del centro. Candela, querida, un beso grande, excelente lo que hiciste. Muchas gracias. Gracias a vos. Les cuento rápido, 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 porque esto es información que está hablando el mundo en este momento. Escuchemos bien. El CEO de Pfizer, el presidente de Pfizer, estima, escuchemos bien, que la normalidad volverá en otoño, no en otoño para nosotros, en otoño para el hemisferio norte, y cree que será necesaria una tercera dosis como refuerzo. El presidente de la farmacéutica, Albert Burla, aseguró que están preparados para mantener los compromisos de producción de vacunas, aunque prevé que será necesaria una tercera dosis para completar la inmunización. Ellos terminarían la inmunización en otoño, es decir, en la primavera nuestra, el año que viene, y que están dadas las condiciones para una tercera dosis. Están haciendo averiguaciones y dicen que con dos dosis de la de Pfizer no sería, digamos, no alcanza y vamos a una tercera dosis. Esto lo dijo el CEO de Pfizer, el griego Burla, se llama Bourla. ¿Qué pasará con la Sputnik, con las otras vacunas? No lo sabemos, pero Pfizer va a terminar, dice, con la inmunización en la primavera nuestra. ¿Será este año? Veremos. Vamos a ver. Hay que saberlo todo bien temprano. Bien temprano. Primer contacto por Fénix.